Acuaristas Todo lo que tuve que pasar para mover el acuario de 200 Este acuario de 40 Pues lo estoy reacondicionando Entonces bueno ahí puedes ver Que tengo una nubia todavía Sujeta con este hilo Transparente, acá tengo otra Pero si está un poco Dañada como puedes apreciar Por ahí ya vienen las hojas, los retoños Pero bueno las otras están dañadas Ahí al fondo ese es un helecho de sumatra Y bueno pues he estado metiendo Algunas piedritas por ahí Hay roca volcánica Y esas redondas que ves Pues aquí en Veracruz se le conocen como chinos Son piedras de río Que son así como redonditas Entonces lo que hemos metido Los troncos son de un árbol de guayaba Y bueno hice esas como cuevas Porque tengo un culi Una locha culi Entonces bueno pues hay que acondicionar De partes oscuras porque es donde le gusta Desplazarse, de hecho ese pez No es para este acuario Originalmente lo quiero meter en el acuario De 200 litros pero como lo compré Bien chiquito, mire como unos 4 centímetros media de largo Cuando la compré los escalares Este se lo querían comer Mira esta planta se llama Najas guadalupensis Y bueno ya te la había enseñado yo en otros videos Por ahí hay 2 coridoras Y allá al fondo hay Higrofila polisperma verde Y también por ahí hay rosa nervin Entonces bueno es lo que tengo Ahorita aquí en mi acuario Aquí te voy a enseñar Mira si ahí están Hay 5 coridoras en total Es de la coridora normal De la paliatus Y bueno también hay un pedacito por ahí De bacopa monieri Que apenas alcanza a ver así El tallo así como ondulado Y una ambulia Son las plantas que tengo Todas son plantas sencillas El sustrato no es nutritivo Ya sabes que yo trabajo Con pura arena silica Como le he venido mostrando en mis videos Estas plantas se llaman Ballisneria nana Es la versión chiquita Yo si alcanzo a ver al Kuli Ahí está metido Pero en el celular Por más que trato de enfocarlo No se ve Hay 2 coridoras por ahí Y bueno los demás peces Pues son puros Puros guppies Se ve el agua así un poco azul Porque tengo encendido un foco Que le puse Que lo pinté con un marcador Permanente de color azul Y es mi luz de luna Entonces mira ahí está Ahí chécala Entonces trato de que se vea así Por las noches Para que el Kuli salga Y bueno pues lo vea Que ahí lo sigo teniendo Pero estos peces Les gusta siempre estar En zonas oscuras Entonces hay que acondicionar el acuario Ya nada más que agarre más tamaño Y también acondiciona El acuario de 200 Bueno lo vamos a pasar para allá Y este realmente todavía no sé Que voy a hacer con él De momento bueno pues hay unos guppies Y mira por ahí se ven Bueno te digo yo si lo alcanzo a ver Pero no lo puedo enfocar con el celular Aquí en este acuario Voy a probar un producto Que compré de la marca ASU Que se llama Carbon Plus Vamos a ver que tal le va A las plantas Deben de jalar más Sobre todo lo que es El helecho de Sumatra Que ese si necesita Tener CO2 Las demás plantas No es muy necesario Pero bueno pues si se los pones Te ayuda mucho A que sigan creciendo Te comento pues es un acuario sencillo No hay mucho dinero aquí invertido Por decirlo así Todo es así como que de lo más baratón Que se puede conseguir Y mira te enseño la luz Son focos LED Estaban en 50 pesos 59 pesos Algo así los compré Son dos focos de 570 lumens Si no me equivoco Y el foco del medio es de 220 lumens Es un foco dicroico Y ese lo pinté así con la tapa Este Con el marcador azul Así que no hay mucha inversión Lo más caro es el filtro Que ese si es un filtro Que tengo ya hace como 5 o 6 años Mueve 600 litros hora Eso es lo único Como que carito Mira ahí estaba el otro corridor Son 5 Entonces bueno pues te comento Como está mi acuario Te lo presento Y pues cada fin de mes Yo creo que voy a ir haciendo Comparaciones de como ha ido evolucionando Con el producto que te mencioné Del Carbon Plus Bueno pues de momento esto es todo Te invito a que te suscribas a mi canal Y a que me sigas en Facebook Para que yo siga haciendo más videos Hasta pronto Y a que me sigas en Facebook